¡Willy! ¡Nuevo mapita de golfin! No, uy, como que nos cuesta un poco, eh Sí, como que nos pesan las pelotas, ¿sabes? Y como que nos van llevando poco a poco ¡Ojo al spam! ¡Ojo al spam! ¡Suscribiros a mi canal! ¡Disfrutad del mapa! ¡Ah, mi canal! Dice, a mi canal ¡Ah, mi canal! Vale, vale, vale Un poquito a poco A los nuestros, supongo que sí Sí, despacito y buena letra, dicen Sí, más vale llegar despacio, Willy Que no rápido y muerto, ¿sabes? O no llegar O no llegar, por eso me llegarán muerto ¿Aquí como... como ha cogido en un momento Y ha aprovechado, eh? A ver, hay una meta abajo a la derecha, la vamos a coger Pone hoy en uno Esto no es una meta, Willy, para empezar Esto es luego un troleito que... Sí, ya verás Esto va a pasar así, yo voy a meterla Bueno, yo me he ido al mapa siguiente ¡Eh, viene la niebla, Willy! ¿Pero qué niebla? La de neblín Es la niebla de neblín Bueno, yo ya estoy, Fargan Yo me he cansado de hacer el tonto ya Como estuviésemos aquí, que fuésemos unos 15 años Creo que me he dado con unas gotas de agua Venga, ahí estamos Hoy en cinco Fargan, no ratéis, por favor No ratéis, perfecto Pero que no hay nada aquí, mira ¿Cómo que no? Mira ¡Oh, se te ha buggeado! Que no, que no hay nada Que broma esto Pero broma de qué? Ahora queda más flojo Que no, que no, que no, que no Que no hay nada, mira Que no, que no, mira, mira Que no existe nada Mira, te lo voy a enseñar Para que lo veas ¿Ya ves? Yo también lo he metido ahí Ahora ¡Qué rata! Pues venga, ya me he cansado, tío Lo voy a meter aquí Porque ya me he cansado Ya está, de hecho dos de prueba Y si quiero lo meto Cuando quiera Vale, pues así Si quieres en todas Hacer cuatro golpes más que yo Elige el camino Esta es la última Bueno, está la oscuridad Más oscura aquí, eh Sí Y aquí he visto más huevos Que cualquier día en la ducha En el gimnasio ¿Qué tengo aquí? Tengo aquí Una Igual es mejor el otro lado, Fargan Es que te está mirando No sé, es que ya Ya es algo personal Pero Fargan No, no Yo ahí lo veo súper oscuro, eh Nada, esto está más oscuro Que oscurín Vé, vé, véncete Véncete No te hemos vencido Mejor dicho Ya está La bajo Bueno, voy a dar un empujón No, baja solo Baja solo Me he obsesionado Me he obsesionado en ese lado Y ese lado, Willy, era imposible Me he hecho ocho golpes Llevo Nada El buen lado es el que tengo ahí colgado Uy, luego hay un 50-50, eh Sí 50-50 Willy, por supuesto Ha caído a la primera Pero es que claro Después de Después del mapa De suerte Claro, después del mapa Esto no importa cómo empieza Sino cómo acaba No te vengas abajo Y va a acabar bien para mí Willy, mira Va a acabar bien, bien mal Venga Atento Con ese rebote Lo he hecho perfecto Para caer Para caer en el lado Que no Joder Uy Qué buena Qué buena esa, tío Si el tiro por aquí Va a caer Ahí está Claro que sí Los 14 golpes Sí, Fargan Muy buena Bueno, esto Willy No es cómo empieza Sino cómo acaba Recuérdalo Perfecto Pasarlos este hoyo Pero este tío Pero qué va a hablar Tú Pero este Para nosotros Nos amenazas ¿Te ríes? Venga Es un gracioso De los De los que no hacen gracia ¿Eh? Pero es que no sé Donde hay que meterlo Es que no hay que meterlo Hay que tirar fuerte aquí Pero Pero ¿Qué hay que hacer? O sea ¿Y qué? Caer aquí Aquí Pero no caer en agujeros ¿Sabes? Con la velocidad máxima ¿Ves? Lo que he hecho yo Vale, vale Pillo, lo pillo Vas a pillar Tienes que darle flojito Que te lo es muy pillín Eh ¿Me está vacilando esto? ¿O cómo va? Vale ¿Qué? ¿Qué? Perdón A ti que no te vacilen, eh Que eres un crack Ah Lo he hecho, Willy Estoy aquí Ahora Me han costado mis golpecitos, eh Golpecitos de puerta A mí Venga Toma ¡Qué asco! Venga A mí te queda difícil, eh Perdón Esa puerta está Pero súper a tope, eh Abre y se cierra Y se abre y se cierra Qué rabia, ¿no? Joder Eh Te está dando ¿Has enseñado Carne de identidad, Willy? Porque te está dándolo A todas, eh Voy a tirar más Tira tú No, no Si Yo estoy Solo te estoy observando A ver si pasa Yo tengo la posición perfecta No, no Yo tengo la posición perfecta Para meterlo Vale, pues ya está Pues no lo he quedado nunca ¿Por qué no tiras? ¿Por qué no tiras? Porque no quiero tirar, Willy Estoy pidiendo Ah, es troll Hay que meterse por ahí Vale, vale Pues me voy a esperar El último segundo Ahí está Era troll Era troll Qué rabia Que vas a tener que dar otro golpe, eh Bueno ¡Uh! ¡Uh! ¡El karma! Se ha quedado justito Justito El karma El carmín Vale, para adelante Uh, dentro Venga, pues otra vez Me encanta esto Nada puede salir mal aquí Ya está Hoy en uno De verdad Si es que a mí los molinos Molinos a mí ¡Uh! Que para dónde dejé a él Esto lo tengo así Muy fácil Muy buena Cómo sabía cuál era el punto más débil, eh Eh, ¿cuántas estrellas había en el hoyo otra? Vale, pues esto la voy a hacer yo De primeras Pues venga Me voy a comer uno Has entrado por la cinco Y has salido por la uno No hay cierre de más No, no, a ver Yo pruebo otra Venga, seis estrellas Pero es que no sé No sé qué estrellas Se está hablando A ver, estrellas que había al principio En el otro mapa ¿Qué? ¿Pero en cuál es? ¿Es bueno o es malo? Malísimo, Willy Qué asco Ya está, ya se lo he tenido que hacer yo Ya te lo hago yo ¿Eh? ¿Cómo? ¡Pero que me han robado! Ahora tienes que elegir otro Solo puede entrar uno, creo ¿Pero qué es esta robada? A veces no es bueno A veces no es bueno Hacer que otro descubra ¿Pero que es esta robada? A veces no es bueno Seguro que he entrado por la de cinco Yo creo que varían todas, ¿eh? Qué asco Qué asco Qué asco Qué suerte Qué robada Qué suerte Qué robada Flojo capa ¿Cómo es flojo capa? ¿Eso qué es? Flojo capa Capa Faga, capa, capa Ah, lo voy a tirar fuerte, ¿no? Qué asco, tío De verdad Aquí, robada Flojo capa Dispara hacia delante Dispara hacia delante Lo que usted nos tiene Lo que usted tiene Es cierto Es cierto Muy bien Hemos disparado para hacia delante Ah Vale Es que es muy gracioso Ah 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 Que divertido este chico De verdad, ¿eh? Yo le pondría Qué asco De verdad, ¿eh? Hay que tener la suerte De suertín Nada Eh Es, tira hacia delante Puedes salir cualquier cosa Pero no funciona en todos Empújame, Willy No se puede tener esa suerte, tío No se puede tener esa suerte No se puede tener esa suerte No se puede tener esa suerte Qué asco, tío Qué asco Cómo se puede tener esta suerte De ratón Cómo se puede tener Qué rabia, ¿eh? ¿Y esto qué es? Vamos a ver Analicemos la jugada ¿Quieres que investigue yo, Willy? Sí, quiero que investigue yo Bueno Venga, eso sale genial Y si encima se crea No se hago yo en uno Venga Eh, de verdad Qué suerte tiene la rata De Fargan No apto para la gente Con problemas del corazón Willy, no puedes jugar a esto, ¿eh? Eh, usted está riendo de los que tengo problemas del corazón No Pero es que tú no puedes jugar Te lo pone Te lo dice claramente ¿Pero eso sería bien uno? Seguramente Sí Qué asco ¿Qué ha quedado de pasar? Eh, te has chocado con mi pelota Ha habido un choque de pelota Al final Vale En cuanto a que ponemos un mapa de habilidad Todo lo que metes tú Todo lo que metes tú Son habilidad No sé cómo lo hace Willy Todos los mapas en las que se hacen hoyos Son mapas de habilidad Venga Uh, para abajo Cómo disfruta Willy Cómo toca las palmas Y cómo las toca Willy, esto es cuestión de insistir Vaya Bueno, eh Insiste todas así, por favor Así todas, así todas Perfecto Insistir ¿Qué? Yo no he dado así Lo prometo que yo no he dado así Polares, estás sacando un plazo Te quedas al gym Ahí está Mi ratón Venga, tío Qué suerte Está Oye, quiero Mira, creo que hay una Una presencia Que me coge la mano Y me tira por mí Venga Venga, venga, venga Bueno, bueno La que se acaban de Columpiar, eh Es quedarse justo Ah, Fargan se ha quedado justo Y eso porque te ha rebotado aquí Y te ha hecho esto, ¿no? Ah, no sé No sé lo que me ha hecho, la verdad Pero me he quedado Venga Oye, un cuatro Fargan en tres Fargan en tres Esto no se hace Claro, porque yo he hecho un hoyo Yo he hecho un hoyo perfecto, Willy Oh, esto es un uno Está de coña, ¿no? No, esto es de hoyito No, hoyito Hoyito, hoyito Y tiro porque me escuece el culito No sé si te escuece el culito La verdad Venga, va abajo Como las ratas Vale Hoyito, hoyito Me escuece el culito Y huele la... Ah, que estoy en uno Sí Si no te importa, Willy Me voy a centrar aquí un poquito Vale ¿Qué haces? Tirar Bueno, ponerme... Centrarme ¿Qué estás haciendo, ratón? Tiro cuando tú tiras Porque si tiro ahora... Ah ¡Qué asco! Esto está perfecto Ahí estoy Poco se habla del berrido de la... Sí, de que acabas de matar a los cerdos ahí Una matanza Era el berrido de la butarda ese Poco se habla de que Fargan Estás yendo bastante... Ahí está Es que voy torcido Voy torcido No sé por qué Ay, pero torcidísimo Pinche Fargan, ¿eh? A ver desde aquí Una abrazada, ¿no? La has pegado ¡Ojo! Perfecto Ya está En centro Golpe Y dentro Y ya está Y es que no hay más A ver... A ver, esto se hace así Fácil y sencillo Se hace así Yo ni voy a mirar Voy a hacer una Farganada ¿La tengo? Pues yo he entrado dentro No voy a gritar ¿Por qué me voy a gritar? Bueno, me acaba de salir Me acaba de robar Me han robado Me lo han robado Entro al agujero directo No puede haber robado aquí No puede haber robado Vale Perfecto Aquí, si fuésemos justos Te haría de poder quedarme Pero, claro Willy, hay un 50% luego Hay un 50% luego Hay un 50% Hay un 50% Luego me cago en la vida ¡Ah! 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 ¡Otra vez al mismo agujero! He entrado ya 8 veces Willy 8 veces Vale, pero yo voy a entrar Directo Pero, tío Si es que me tira Si es que me tira A mí también A ver Venga, por favor, eh Venga, por ahí, por ahí, por ahí ¡Ah! Pero, tío Si es que he caído 84 veces Pero, echa otro agujero ¡Ratón! Es que es un ratón Por favor, eh No quiero robadas No quiero cosas... Todavía no he caído ni el hoyo, eh 3 veces en la plataforma Y todos reinicios Yo he caído 8 veces Pero me lleva al mismo lado La rata Venga, 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 venga Hijo bonito ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ah, muy bien Hay una... Hay un 50-50 Sí, sí En el que llevo cayendo yo 8 millones Y espérate Que ahora no sé qué está haciendo esto Venga, otra vez Otro 50-50 Pues, venga Pues llámelo todo Por supuesto Venga, estoy abonado 50-50 Venga, te puedes quedar Nada Estoy muy cabreado Me están robando este mapa Me siento Fargan En una silla ¡Qué asco de vida! Venga, y me echan Pues claro que sí Venga, para un lado La robada Si estaba torcidísimo Por favor, eh Ya, ¿no? Ah, que te puedes caer Ah, que te reinicia Pues muchas gracias Tío, me acaban de robar Si yo estoy parado conmigo ¡Y yo he 18 golpes! Yo llevo 19 Vale Llevo 20 ¿Qué? 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 ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué? Eh, malísimo este hoyo, eh ¿Qué? ¿Qué asco? ¡Me metes en ti que no quieres? Me voy a calmar, ¿por qué? Lo voy a meter ahora Todos los golpes Todos los golpes al final Después de lo que me ha costado ¿Qué asco? ¿Qué asco? Y si va echando la pelota para atrás Para un lado Eh, malísimo Malísimo ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vara? Pero que, 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 que A ver, yo creo que hay que Yo quiero que hay que golpear aquí Y ir de un lado para otro, ¿no? Joder, le hubiese metido No sé para qué reinicio Parece que corre tarde Bueno Vale, esa no es Venga Por lo que he visto Lo has comprobado Venga, vamos a ir viendo Donde tirar Willy Y ya está ¿Y si no lo dividimos? Dividir y vencerás No, porque los que tuyo Van a ser los buenos ¿Ves? Ya está Sí, mira, efectivamente Ese no es bueno Que asco De verdad Que suena tiene Es que Es que es Para cogerle, de verdad Te lo digo Y dejarle calvo ¿De los pelos? Eh, sí Vale, esto Menos mal que estos Se me dan bastante bien A mí también Ah, te puedes quedar ahí Pero si esto es más fácil Que fácil bien, entonces No te pienses, eh Sí Bueno, sí La verdad es que es bastante fácil Hombre, después de que estamos acostumbrados Lo he hecho en dos golpes Y tú en cuatro, eh Willy, ten cuidado Sí, bueno Esto no se ha dado yo en uno Uy, ha sido He hecho He hecho la de Que va y que viene Vale, pues me reinicia No, no No creo que reinicie, ¿no? Ah, pues a Fargan A Fargan no A Fargan vamos a decir hoy que no Hoy a Fargan vamos a decir ¡Dale, me he salido! Tío, esto es súper injusto A Fargan hoy Hoy, 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 hoy Hoy no Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy A Fargan hoy A Fargan hoy Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Que robada Es que es Pero una tras otra Robada A Fargan hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Ah, pues muy bien Eh, pues muy bien Bueno, bueno, bueno ¿Dónde te has ido? Bueno, bueno Contra los árboles Ah, es absurdo Bueno Debe estar en el para atrás Porque hay, hay, hay un espectro ahí Tío Espectrum Patronum Se llama, creo Qué asco De verdad Y se ría de mal ¿Cómo te puedes reír Si tienes la suerte De suertín? Ay, me río Pero por no llorar Porque en realidad Digo, joder, pobrecito Pero al final me río Hay que ser alegres Hay que ser alegres Hay que ser súper alegres 19 golpes De robada Tras robada Roba Él se tira un chiquillo Y se queda justo ahí Ahí vale Así es Mira, Willy ¿Quieres ver un hoyo en uno? Venga, así es Venga, pues tiro Si lo quieres ver, tiro Venga, anda Deja de llorar Que la tengo dentro Yo sí que la tengo dentro Espero que no sea hoyo en uno Porque me voy a enfadar mucho Me voy a enfadar mucho Me enfado muchísimo ¡Me enfado mucho! ¡Me enfado un montón! Se enfada mucho Eh, va dentro Me siguen parando mucho Eh, la he metido 8 veces Si quieres saber todo ¿Soy yo o esto va más torcido que Torcidín? Eh, va más torcido que Torcidín Eh, yo ya la he metido 2 veces 2, 2 veces Voy a por la tercera Vamos a por la tercera Entra en el hoyo y se sale ¡Entra en el hoyo directo! ¡Y se sale! ¡Y se sale! Mira, lo estoy haciendo espectacular Pero ya no puedo hacer más Si entra en un hoyo y sale Eso ya no es ¿Por qué va torcido? ¿Por qué va torcido? Explícame por favor Las autoridades Autoridades portuarias Eh, por favor Que alguien nos explique Por qué esto va más torcido Que Torcidín Venga, vamos Ahí está Ahí está Ahí está Dámelo, cariño Vámonos Vámonos Vámonos, pelotinga Vámonos Fargan 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 La ha tenido Y se la han robado Sí, sí Yo he pisado el hoyo De hecho ha sonado y todo El hoyo Le quedan 5 golpes a Fargan Le quedan 4 golpes Esto ya estaba hecho Pero no ha querido No ha querido No ha querido No ha querido Tiro fuerte Venga, reinicia Ya no da tiempo Tiro fuerte Ya no da tiempo A tomar por su Voy a tirar una más Por ver qué pasa Lo sigue intentando Lo sigue intentando Sigo intentándolo Porque Desistir es de cobardes Pues venga Date 5 veces más Fargan Que todavía tienes Pum, 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 pum No sé Pero si la he metido Que no te rías Que la he metido Mira, va para adentro Ah Oh Ah, oh ¿Tienes algo que decirle a claro Del mapa, Fargan? Eh, sí Que le voy a matar De la cabeza ¿De la cabeza? Le voy a matar De la cabeza Es el juego psicológico, eh Eh, uno fácil Para desvestirse Despedirse ¿Para desvestirse? Bueno, ahora me quito la ropa Hombre, es que Lo que te he hecho La verdad Tendría que estar en En cualquier sitio Menos en Youtube Estos se me dan súper bien A mí, eh Además Venga, tío Es el típico facilísimo Para mí Pero que lo estás fallando Es que va Como una fuerza Que yo no estoy acostumbrado A mí mi mano Me la maneja un Venga, tío No, dame el Tío Voy a haberlo hecho en Un espectro Un espectro Me está manejando mi mano Ahora mismo Un espectro Por eso va ganando El infierno Por favor Que rebote ahí Tío Tío, 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 tío Ya está, ya está Es así, es así el golpe Es la típica Que yo lo vuelvo tres veces Y gafarga Y de una Lo mete Uy, él ha solido ahí Él ha solido ahí Fuerte Venga, tío Esta me la merecía A ver, lo ha metido En dos o tres golpes Ahí está Nada, no hay manera Tío, 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 tío Tío, tío, tío Qué robada Tío, tío, sobrino Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No rebota Ahí está Eh, voy a tirar al revés Venga Ya lo que me faltaba Creo que Voy a ir mejor tirando al revés Te lo juro Por favor Tío, pero ¿Qué está pasando? Mejor no Voy a tirar al revés Porque ya Venga, ya Venga Te lo prometo, Fargan Que es para mear Y no echar gota Y cortártela Bueno Es para que mees Y te la cortes Y ahora mismo Te lo prometo El hoyo más fácil El hoyo más fácil La gente está ahora mismo, Fargan Pegándose de cabezazos Contra los tres ¡No saltes por encima del hoyo! Fargan, he saltado por encima del hoyo Literalmente No te lo estoy inventando Diez veces ¿No te lo estoy inventando? ¿O no te estoy mintiendo? ¿Qué le dirías al creador de este hoyo? Que era el más fácil del mundo Fargan Esto es lo que he hecho diez veces Fargan, esto es lo que he hecho diez veces Atentos, eh Una, dos, tres Mira, pum Ahí estamos Rebota Y ahí estamos Así diez veces Si haces eso diez veces Es normal que te pase que no Que asco de mapa, de verdad Que asco me da Aquí lo había hecho, tío ¿Cuál ha sido el mejor hoyo? El último El último Sin lugar a la duda Este Mapa creado por Baisarco y Mateo Lucas De verdad, eh Lucas Ya sabes lo que dicen de Lucas, ¿no, Willy? Por favor, que asco de mapa Que rabia, que rabia ¡Wooow! ¡Ha ganado por un punto! ¡Toma! ¡Qué merecido! El karma Besos a todos Fargan, besos a todos ¡Wooow!